¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial que se llama Sin Palabras! Este mes se encuentra empatado. Han ganado una semana por equipo. Vamos a ver, porque comienza una nueva ilusión en el Sin Palabras. ¡A jugar! ¿Qué pasa? Voy a poner papel y a ver cómo me va. Oye, ¿quiere estar con nosotros? ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Juegos mentales! ¡Comienza el pueblo! ¡Comienza el pueblo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Todo lo pasó, todo lo pasó. ¡No, no hago nada! ¡Vamos! Ok, ¿dónde está? Está aquí. ¡Venga, Mau! ¡De re! ¡Tire! Ese lado estaba... ¡Estaba muy emocionante! ¡Como loco! ¡Déjame ver! Ok, déjame checar, espérame. ¡Ahí está! ¡Ya me checaré! Son 20 segundos. ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡20 segundos! ¡Es robo! ¡A partir de ahora! ¡No, no, no! ¡Tres! ¡La primera! ¡Sol! ¡Noche! ¡Noche! ¡Estrella! 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 ¿De...? ¡Estrella del... ¡Estrella del Oriente! ¡Estrella del Norte! ¡Puede punto! ¡Puede punto! Vamos, lucecita. 1 a 0, ganamos. Vamos, vamos. No hay dado. No va a estar bien. ¿Pero qué no masaje? ¿Para qué adivines? Ay, María. Mucha suerte. No manches. 20 segundos para robar. ¿Por qué mucha suerte? ¡20 segundos! A partir de ahora. Son cinco. No sabes qué es. Puede ser película. La primera. Él. La. La rosa. ¿La colorada? La morena. La blanca. La mujer. ¿La mujer rosa? ¿La mujer a mujer? ¿Negra? ¿Y? Ya. Les doy una. Ladrón. La mujer y ladrón. Se acabó. ¿La mujer? Ya, ya, ya. Ladrón. La pintora. La pintora y el ladrón. No hay punto para nadie. No hay punto para nadie. Pero ahora el pueblo. El pueblo toma la delantera. Uno a cero. Veremos si pueden mantenerlo, Jimena. Venga. ¿Cuál es el depinto? Vamos. Que hace mucho no baila su canción. Toma. Mi pato me presiona. Tocando pasaron tres días. No manches. 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 Me encantó tu tío. ¿Cómo va? Bueno, cuando lo adivine. No manches. No manches. Ándale, pesada. Sí. Sí, sí. Así la persona. Absoluto. Puede partir. Jimena, muy serio. Sigue teniendo consejos de Mariano. 20 segundos. No. A partir de ahora. No sabes. La primera. Usos, bazar. ¿Qué será? Ruta. Camino. Camino. Carretera. Camión. Sube. Colina. La segunda. De la. Al. Al. Al desnudo. Camino. 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 A la libertad. Camino a la libertad. Camino a la libertad. Ruta a la libertad. Al libre. Ay, ya sé, ya sé. Calle a libre. Por la libre. Baches. Barcos al rescate. ¿Cómo no supieron que este era un barco? Juan Patricio. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer este lunes a las 8 de la noche? Cada lunes ver qué pasa. Los esperamos en Ricardo Casares TV, en YouTube y en Facebook, amigos. Está bueno el programa, ¿eh? Vamos. A ver de todo. Sí, sí. Camino. Sí. Dos, 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 dos. Venga. Vale, 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 vale. Bueno. Pobre de bebé. De veras. Esto es lo emocionante. No supieron que este era un barco. No entiendo. Está llena el de bebé. Vamos, vamos. Es blanco. El huevo es blanco. No sé, no sé. No tenemos que hablar, ¿verdad? Sí, está raro. Vamos. 20 segundos. No, no seas el papelito radioactivo. 20 segundos para recuperar el punto. Menos uno. A partir de ahora. No tienes idea. Son cinco. La primera. Dormir. Noche. Sueño. Duerme. Duerme. Durmiendo. 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 Todo eso para llegar a cero. Vamos. Sí, te lo reconozco. Porque me hacía un botón. Brincamos. Uno. Vamos, Flor. Hay que pegarle, acuérdate. Sí le pegué, Pato. Impactarlo. No rozarlo. Impactarlo. Muy pronto cambiaremos el lado por otro artefacto. Bien. Uy. Buche cabuche. Cinco. ¿Se quedó el gato? Cinco. Vete preparando. Estoy seguro que te van a mandar a ti. ¿Qué va a pasar? Seguro. ¿Vas a ver? ¿Sabes qué? Vengo del gato duro. Atención. De negro, con el gato duro. Graveme bien, oigan, porque voy, tío. Te ves hermosa, entonces hay que lucirte. 20 segundos para el milagro. Hermosa, hay que lucirte. ¿Es milagro? ¿Para qué? Milagro. Bueno, nos va a tardar mucho en adivinar. Es milagro. ¡20 segundos! A partir de ahora. Son dos. Canción. Mujer. Mujeres. Mujeres santas. Mujeres ángeles. Mujeres divinas. ¡Punto! Con la flor, con la flor, con tan bobo, tan bobo, me diste tú. Se marichito me marchó. Yo sé perdido. ¡Bien! 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 No puedo dar pisa. No puedo. Yo tengo que despistar. ¡Vamos! ¡Venga, ven! ¡Cris! La buena noticia. Con un dos, empataría. ¡Vamos! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Cris! Si todos tiraran como cristal, mi trabajo sería más fácil. ¡Venga, Cris! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Cris! ¡Venga, Cris! ¡Otro tres, giganta! ¡Otro tres, bricka! ¡Otro tres! ¡Pégale! ¡Otro tres, por favor! ¡Búscate tres, giganta! ¡Eso, vamos! ¡No, no me quiero arriesgar! ¡Tres, tres, tres! ¡No puede ser! Y ahora sí no traen nada de ese color. ¡Ni el hecho con el branco! El alacrán, por favor, Cris. ¡Vóste radioactivo! ¡Te voy a decir algo! Hay dos que son relativamente fáciles. Mira cómo empezó la semana. Robo, menos uno y seis. ¿Qué te digo, amigos? Un buen comienzo. Ayúdame tú, dime cuál, por favor. Y yo, este de las manchitas. Me lo estoy trayendo el bote, Manolo. A ver si es el que la cara es como dos. Es que se tiene el rico, inteligente. Tramposo, sucio, corrupto. Carismático. ¡Atención! Veinte segundos. Veinte segundos para el bote radioactivo. A partir de ahora. Ve, canción, la primera. Magia, coquetería. Sexy, coqueta, divina. Coqueta, coqueta. Coqueta, coqueta. Coqueta. Coquetería. Coqueteando. Coqueta. Coqueteando. Coqueteando. Coquetear. Coqueteamos. Coquetear. Zapateado. Charro. Bandera, México. Coqueta mexicana. Ya. Coqueteando Garibaldi. Coquetona. Coquetona. Coquetona mexicana. Ay. ¿Qué? Picardía mexicana. Ah. Era pícara, era pícara. Picardía mexicana. Nadie la adivinó. Seguimos dos a cero, favor pueblo. Capiría mexicana. Capiría. Película. Capiru. ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? Sí. Ah. 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 Todo la mataron. Todo el pecho. Ah. 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 En rojo. Venga. Te voy a decir algo. Si tiras así, pateando, lo voy a permitir. Ok, muchas gracias. Va. Gracias por ser tan permisivo. Yo hubiera hecho más picardía. Y en mi casa me dicen lo mismo. Mis hijos. Están partiendo. Está muy difícil. Vamos. ¿De picar? Atención. Sí, por eso estás partiendo. Veinte segundos para robar. ¡Me robó! ¡Me robó! Puedes tenerla cerrada sin México y todo, ¿eh? Nada más te aviso. Veinte segundos para robar. A partir de ahora. ¿Qué? El. El mariachi. Ok. El mar. El río. El agua. El náufrago. El borde. El náufrago. El tiranito. El tiranito. Punto. Hoy se casó el huitlacoche. Con un hurraca famosa. La boda la celebraba. Allá por la rumorosa. La boda la celebraba. Allá por la rumorosa. ¿Qué vas a decir, Patito? ¿Qué dijiste primero? El tiranito. El tiranito, venga. Dos, 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 tres. Dos, tres. Eso, mi Quique. Quique, lo necesitaban con el oxígeno. ¿Me presiones, por favor, Patito? Punto doble. No me hables, por favor. No me hables. No quiero participar conmigo. No te lo voy a negar. Ahora sí, veinte segundos para el milagro. No puede ser otro milagro para una normal. Con la atención de que... Veinte segundos a partir de ahora. Entonces, no sabes. La primera. Un. Una. Uno. Primero. Primera. Uno. 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 Y... Uno y medio. Uno y medio. Uno y medio. Uno y medio peleando. Uno y medio enfrentando. Uno y medio rival. ¿Ven? Contra el lugar. Uno y medio. Ya, ya, ya. Uno y medio contra el mundo. Punto. Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. No, la mala noticia es que le robaron. La pésima es que era punto doble. Cinco a cero ahora. Es un partido que se está inclinando hacia el lado del pueblo. Vamos. Avienta el lado. Gracias. Avienta un tres. Un tres, un tres. Tres, tres, seis. Ya no digas. Tres, tres, seis. Ay, perdón. Ahí va. Ay, perdón. Un cuatro. ¿Te gusta? Sí, vamos muy bien. ¿Te gusta partir? Ojalá, ojalá que siga así. O sea, irte. Vamos, vamos. Uy, Dios. ¿Cómo supiste? Está enojado el que hace los papelitos. Sí, está muy complicada esa. Sí, está cerca. Muy cerca. Pinchero. Atención. 20 segundos. Donde podría partir. Cuatro. Puedes partir. A partir de ahora. La primera. La. Las. Las cosas. Las cosas. Las cosas no son. No, 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 no. Las cosas no se hacen. No se hacen. Las cosas no se hacen así. Punto. Ojalá, 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 ojalá. Ídolos de la afición. El santo, el cavernario, blue demon y el bulldog. El santo, el cavernario, blue demon y el bulldog. Y la gente comenzaba a gritar. Mira por el tres. He notado que cuando no intenta confundir al rival es el 95. ¿Sí actúa bien? ¿Y sí puede? ¡Wow! ¡Seis a cero! Doble tres, doble tres. Vamos. Tres, tres, tres. Tres, claro. Se batió, se batió. Ahí viene el tres. ¡No! ¡Ven, se volvió a multiplicar! El orden. No fue el que queríamos. No voy a decir nada. Vamos. Ahora sí. ¿Qué nos queda? Queda uno que es muy fácil. ¿Cuál es? ¿No será el que se cayó? No, ese es el que se cayó. Sí, pero yo creo que voy a repetir. Sí, creo que no. ¿Qué es eso? Muy bien. Vamos a quedar en cero. Mucha suerte, Tabatita. ¡Venga, Tabatinguí! No, no puede ser zapato. Sí, sí, sí. No puede ser zapato. De hecho, va a ser siete cero zapateros. Ahora sí. Son los ticos. Si la adivinan, la neta, pido un sombrero para quitármelo. ¡Veinte segundos! Vale seis puntos. A partir de ahora. No sabes qué, pero son dos. La primera. Él. La segunda. El simple. Sí, que ya no sé qué hacer. El no sé. Es un libro. El profeta. El dictador. Es un libro, sí, es un libro. El testamento, el dictador. El moral, el islam, el diétero. El vino. El rito. El qué? El rito. El mesías. El taur. ¡Ay, no! El taur. ¿Qué es el taur? El taur es cuando juega. 6-0, Capi. Vienes tranquilo. Vengo tranquilón, compa. Dándome de crudón. Hace el tiro. Dándome de crudón. Ahí va. ¡Este, ese! ¡Este, ese! ¡Este, ese! ¡Este, ese! Vale, vale, vale. ¡Vale, vale, vale! ¿Cuándo es tu día? Había yo pronosticado siete. ¿Cuándo es tu día? ¿Cómo lo tires? ¡Guau! ¡Guau! Podrían hacer un nuevo amor ahí. Todo puede cambiar. ¿Ah, sí? Todo puede cambiar. Por ahorita vamos a tirar 3-3-8. Veinte segundos para ponerse 8-0. Con permiso de zapas, 0. Veinte segundos a partir de ahora. Canción cuatro. La primera. ¿Qué? ¿Qué te? ¿Qué te pasó? Que te vaya bien. Que te vaya bonito. Que te vaya bonito. ¡Punto! Hoy se casó el huitlacoche. Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y ahora sí, por la dignidad. Ricky, dale una cifra a tu marcador. Es más, dale un menos uno ya. No, no tires el menos uno. No tires el menos uno. 8 a 1 por ahí. El del honor. Estaría bien el menos uno. Dale. 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 Sí, tenemos una cifra. Para sellar. Sí, sí, sí. Está como un chavo. Ahí va el tres. Ahí va el tres. Dios mío. No. Puede que se quede en cero. Hace mucho no pasaba. Ya en serio, yo pago el dado nuevo. Yo lo puedo. Lo voy a cambiar. Yo lo puedo. Tengo que hablar con Maru. Maru tiene la última palabra. Se la lacrando, se la lacrando, se la lacrando. Ahora es el dado. Háganse un poquito más para allá. Siempre ha sido el dado. Pues no, no. Pues no va a ser. Dice mi mamá que siempre. No va a ser. Hay cositas a favor. Con otra energía. Bueno, tenemos salud, chavos. Exacto. Pero hay que probar. Salud, salud. Salud y somos bien honrados. Todos somos bien honrados. Salud, somos bien honrados. Sí, somos bien honrados. Nos divertimos. Y hemos perdido la vergüenza de cualquier cosa, muchachos. Yo no, Pato. Si adivinan una de las palabras, no voy a decir cuántas, les doy el punto del honor. Ya, hijo. Ok. Bien. 20 segundos. No se avergüenza nada. A partir de ahora. Es uno. ¿Cuántos son? Mucho. Cuatro. La primera. Nada. Sí, sí, sí. Sí. Sin pena. Sin pena. Sin vergüenza. Sin vergüenza, ¿qué? Sin vergüenza, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién, cuánto, cuánto, dónde? Sin vergüenza para mí. Sin vergüenza cuando... Lo voy a detener porque partió. ¿Qué partió? Una que era una sola palabra. Ah. Sin vergüenza era una sola palabra. Pero honrado. Sin vergüenza, pero honrado. ¡A punto! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muevelo que muevelo que muevelo. Mueve, nena, ese botecito. Muevelo que muevelo que muevelo. Bueno, no, 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 no. ¡Mueve a cero! ¡Esto se acabó, gana el pueblo! ¡Salió el sur! ¡Mueve! 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 Gracias por ver el video.